Muy bien, y finalizamos la información de orden público en City Noticias fin de semana porque diferentes especialidades de la Policía Metropolitana inauguraron un frente de seguridad en el barrio Luján, en la localidad de Engativá, con el cual se espera mitigar todos los hechos delictivos que más aquejan a los ciudadanos en el noroccidente de Bogotá. Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la localidad de Engativá, autoridades en compañía de la comunidad del barrio Luján, inauguraron en la mañana de este sábado un nuevo frente de seguridad. Nuestro plan Tienda Segura, un plan con el cual el GAULA de la Policía Metropolitana de Bogotá busca vincular a todos los tenderos de la ciudad para que ellos hagan parte de nuestro gran programa de prevención. Recuerde, pagar no paga. Este nuevo grupo se suma a los 158 frentes que existen actualmente en la localidad, con el que se busca disminuir cualquier hecho delictivo en el noroccidente de Bogotá. En la localidad de Engativá, las cifras están equiparadas al año pasado. Hemos tenido la oportunidad de fortalecer tanto los frentes de seguridad como el plan Tienda Segura para que el plan de prevención sea mucho más efectivo. Algunos residentes esperan que esta iniciativa pueda combatir el hurto en sus diferentes modalidades. El robo de celulares, el robo de celulares, eso sí, en este sector no se puede sacar un celular, toca, mejor dicho, encerrarse uno en una casa a hablar porque aquí le rapan el celular a uno hasta por mirar la hora. Entonces, eso es lo que más nos aqueja. La inseguridad siempre terriblemente porque, pues yo pienso que no podemos tener un policía a cada uno, pero la inseguridad está terrible. Aunque el hurto a personas, la extorsión, entre otros delitos, han tenido una reducción en la localidad de Engativá, continúan esto siendo un problema para sus habitantes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.